¿Qué es la transformación de la vara de Arón en serpiente? Enseguida, se inicia la primera de las diez plagas que Dios haría caer sobre la tierra y los habitantes de Egipto, la plaga de sangre. Se hace necesaria una explicación sobre la declaración de que Dios endurecería el corazón de Faraón. Es, efectivamente, la segunda vez que se menciona así. Porque en la forma de pensar de los hebreos, lo que Dios permite es exactamente como si Él lo estuviera realizando activamente. Es necesario notar que además de señalar que el Señor lo endureció, también se indica nueve veces en el contexto del éxodo que el Faraón se enfureció a sí mismo. El Faraón era un monarca orgulloso, su palabra era ley, no admitía oposición a su voluntad y no quería perder un recurso económico de tanto valor como el que tenía en Israel. El Señor no forzó la voluntad del Faraón. Él tuvo que decidir, pero era un hombre insensible y obstinado. Dios conocía su vanidad y que cada vez que tomaba una decisión le era más difícil volverse atrás. Queda claro que Dios no violó el libre albedrío del egipcio. Sin embargo, conocía de antemano lo que éste haría y se lo dijo a Moisés. El Faraón siguió su camino obstinado. Por tanto, el Señor ordenó a Moisés que encontrara al Faraón de mañana a la orilla del Nilo. Dramáticamente, Moisés demandó otra vez, en nombre de Dios, que el Faraón dejara ir al pueblo, para que se conociera que era Jehová el que lo mandaba. Moisés golpeó el agua del Nilo con la vara y la convirtió en sangre, que contaminó el río y todas las fuentes de agua de Egipto. Sin embargo, el hecho de que los magos aparentemente también convirtieron agua en sangre, dejó una duda en la mente del Faraón acerca del dominio absoluto de Jehová sobre todo Egipto. Sin embargo, los magos únicamente pudieron aumentar la plaga, no pudieron quitarla. Una vez más, el Faraón se endureció y no los escuchó, y esto era lo que Jehová había dicho que pasaría. Podemos decir que cada una de las plagas tiene el mismo punto fundamental expresado de manera muy similar. El Señor demuestra vivamente su poder a un Faraón impedido por sí mismo de creer, para que Israel pueda llegar a creer plenamente. Dios hará hasta lo impensable para salvar a cada persona, pero cada uno debe tomar la decisión de creer en Dios o rechazarlo para esta vida y la eternidad. Gracias, Señor, porque reiteras oportunidades para llevarnos a creer, a depender de ti, de tu palabra y de tu voluntad. Ayúdanos a aprovecharlas, ayúdanos a aceptar, a creer, a incorporar y a vivir tu mensaje. Bendice a todos nuestros amigos, suple cada necesidad. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, amigos, y será hasta mañana, si Dios quiere. Amén. 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 Gracias.